¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo sabéis? Mi nombre es Vicente Marín, soy abogado experto en derecho de extranjería y nacionalidad española y director de Parainmigrantes.info. Pues bien, volvemos a este 2022 con las pilas cargadas y vamos a empezar, como decimos, este año 2022 con un nuevo seminario sobre la familia extensa. Muy, muy interesante para todos vosotros ciudadanos españoles o ciudadanos comunitarios que queréis reagrupar, no solamente a aquellos familiares cercanos, no a los padres, a los hijos, sino también a otros familiares como puedan ser hermanos, pareja estable, etcétera, de acuerdo, cuñados, obrinos, nietos, abuelos, es decir, ya sabéis que el español o el ciudadano comunitario puede reagrupar a muchas familiares, a prácticamente cualquier familiar en algunas circunstancias. Pues bien, de todo esto vamos a hablar el próximo día 19 de enero del año 2022 a partir de las 12 de la mañana en nuestro portal, haremos un seminario sobre la familia extensa que no te puedes perder, sobre todo en estos casos de tú, ciudadano extranjero que acabas de conseguir la nacionalidad española o tú, ciudadano extranjero que estás a punto de conseguir la nacionalidad española, que estás en trámite y que una vez que seas español se te abren muchas posibilidades de reeducación, no solamente de reeducación, repito, a la familia estricta, a tu cónyuge, a tus hijos o a tus padres, sino también a otros familiares a través de esta figura de la familia extensa. No te pierdas el seminario, próximo día 19 de enero a las 12 de la mañana. Aquí te dejamos un formulario para que te apuntes, porque es necesario estar inscrito para también recibir el certificado de asistencia que solemos mandar a los que os apuntéis, os inscribáis de forma gratuita, ok, de forma gratuita. 19 de enero, 12 de la mañana, nuevo seminario aquí en parainmediantes.info sobre la familia extensa. No te lo pierdas.